Reparando y mejorando mi mouse Logitech 502 Hero Primer problema, luego de 3 años de uso el mouse tiene la falla del doble click Acá les muestro una página donde pueden comprobar si tiene ese problema Así que me fui a Ebay y compré dos switches Cahill GM 4.0 Red Que tiene una vida de 60 millones de clicks Me salieron 6 dólares y de paso compré un set de skates de Deflon Que deslizan mucho más que los que tenía y son los que usan ahora en todos los nuevos modelos Como el G Pro X Super Lite Me costó 3,14 dólares Luego de 15 días, acá están los switches Voy a probar como suenan No los voy a instalar yo porque no tengo esa maquinita para soldar Y me va a salir más caro estar comprándolo Ya me llegaron Funcionan re bien Y le dije de paso que me cambie ambos switches Ahora voy a retirar los skates viejos Voy a hacer una limpieza con un cepillo, aguja y un trapo húmedo Ahora solo queda colocar los skates nuevos Este es el resultado final Quedó muy muy bien Ahora está limpio Desliza súper bien con los pads de Teflon Y los clicks se siente distinto pero goto Y bueno, como último y no menos importante Voy a hacer una prueba dentro de Fortnite Yo no podía apuntar literal mi mouse Para apuntar no me servía Porque yo tocaba click y me desapuntaba Por el tema del doble click, el error Entonces ahora voy a probar Ya configure todo para poder disparar como antes Y escuchen como suena Se suena muy distinto y se siente distinto Pero goto igual Funciona muy muy bien Se siente distinto pero bien A ver, a ver, a ver Yo antes no podía apuntar con el sniper Ni con... La mayoría podía apuntar Algunas armas, sí Sí Por ejemplo los fusiles de asalto Ponía la opción que es mantener apuntado con un click Tocas y se mantiene apuntado Pero no me era como... Me toqueaba mucho Al momento de quitar y eso No sé, me toqueaba No flasheé No, esto sí me ven Uy, 180 le pegué, boludo Y bueno gente, salió una partida de creativo Hace mucho no fue creativo Así que van a verme manquear Pero... Vamos a probar que anda Opa, estamos acá A ver... Este y este Cool rata Espero que sí Déjame No puede ser Ay no... ¿Cómo se construye? Ah no, tengo configurado la construcción Espérense Ay no, tengo configurado la construcción Calma de tu Calma de tu Ufff ¿Quién te está spameando man? P90 man ¿Qué matas a pico bro? Puede ser que sea ¿Qué? Uh 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 Eh Paz y amor Le tiró un corazóncito Me enamoré Me enamoré No me mires que me saúen rojo Y si me saúen rojo te diré Bueno chaupa Nos vemos Chau si Chau si